Y el caso que involucró al diputado David Reyes, las autoridades migratorias dijeron que el vehículo en el que se transportaba la hermana del legislador no contaba con los permisos requeridos por parte del Congreso. Pese a ello, se le permitió salir del territorio salvadoreño hasta que fue retenido en la frontera nicaragüense. Por la frontera El Amatillo ese día en horas de la mañana y el retorno de ella en horas de la noche. Lo que tenemos entendido es que se le negó el ingreso a Nicaragua en la frontera entre Honduras y Nicaragua, la frontera que se llama Guasaule, porque no portaba el permiso respectivo del vehículo en el que se conducía. Al parecer portaba una autorización de otro vehículo que no le corresponde al que ella conducía.